Hola familia como andan? Bienvenidos a otro nuevo videoblog Este, nada, aquí comenzando Venimos solo, antes de preguntar Que esta el chaval, pero El chaval todavía no llega a la casa, nosotros venimos a agarrar gasolina Ya no tengo gasolina Y esta como una hora y feria de camino Así que, voy a pasar Por gasolina Por unos moster, que la chavalona No este No trabaja sin moster Sin gasolina pues también Así que pues nada, oh una cosa Le iba a decir, les encargo que sigan a la chavalona En su tiktok, guachen hizo un video Y la neta Se le hizo viral Ya lleva un millón Doscientos mil views ahorita Y la neta está bien contenta Así que vayan y síguenla Porque, pues la neta Se está rifando con los tiktoks ahí, así que Para que la apoyen Si no la apoyan, igual es su instagram, síganla Ahí tiene su instagram Ahí también lo sube haciéndome pendejadas A mí que me graba durmiendo, cosas así Así que, este Sí, pues se le hizo viral un video a la chavalona Fíjense, ya ni nosotros le hemos llegado Al millón en un día de views Apenas llegamos mil en dos días Pero bueno Así que aguanta, me voy a cargar gasolina Nos vemos un ratito Porque... Vamos a ir tenidos No, mamá No, mamá No, mamá, estoy bien Este... Nada, guachín que raro está el clima aquí Porque hace dos o tres días Hacía un chingo de calor Machín, machín Y... justamente ayer en la noche Para amanecer sábado en la mañana Como yo entro Temprano me levanto a las cuatro de la mañana Estaba bien fresco Y luego me... Como dejamos las ventanas abiertas por lo mismo que estaba la calor Machín Me despertó el frío Así como eso de las... ¿Qué será? Como la una de la mañana Y teníamos un frío y hoy la chavalona Y como la chavalona tiene cirugía Para los que no saben No siguen de hace tiempo Pues... Se han de saber que la chavalona Tiene dos cirugías de espalda Entonces ahí el frío la chinga pues Y tenía un chingo de dolor Y tuve que pararme a agarrar cobijas Porque... De hecho, días atrás dormíamos sin cobijas Por lo mismo de que este... Encuerados también No, no es cierto Este... Por lo mismo de la calor pues Entonces... Pues sí, está raro Y ese es el pedo Así que... Que de repente cambia el clima tránsito Y ahí es donde se enferma uno, ah Pero... Pues nada Vamos a ver qué rollo Y... Oh guache Fuimos a Las Vegas y no le grabamos videos Porque la neta... No, pero está bien culero el calor en Las Vegas Si quieren ir en estos tiempos o en verano No vayan a Las Vegas Porque la neta... Está bien cabrón Oye... Está bien cabrón el calor Yo nunca había sentido esos calores Que sentía en Las Vegas ¿A ti tu bebé? Nunca No, pero es un calor insoportable Estaba como a 120 Y la neta... Ni modo Fue una mala decisión Pero lo importante es que fuimos en una fecha importante Que era para chavalona en su cumpleaños Así que... Independiente de la calor Nos la pasamos bien Yo me la pasé bien No cae el palo como tres veces Pero sí, así que... Nada, pues síganos Nos vemos más adelantito En lo que llega el chavalón Vamos a pasar la casa ahorita a recogerlo Ya nos hemos tenido para allá Adiós Adiós Jajajaja No que tú Jajajaja No, pero le estamos haciendo tiempo Porque pinche chaval no llega el hijo de la verga Así que... Ah, lo voy a cagar Lo voy a cagar y ya no le digo nada Es mi consentido el puto ¿Qué te da? Uber Eats Que como estuvo la orden Ok Parecido familia Oigan, voy a decir que como chingo Pero... Ahorita me sorprendió que la chavalona le llegara Menos de 24 horas, un millón de vistas Se hizo viral pues Nomás porque... No es famosa Pero hubiera sido un famoso Puta madre Tal vez el chaval y el uniforme ¿Qué pedo? Ya ando tarde Sí Tiene que ¿Estás uniforme? ¿Ya trae tu guarda? ¿O es la de él? Ah, creo que sí Yo traigo también No, por el rato, por el rato Acá, acá, acá ¿Todo el uniforme? Pues la playera negra Yo le dije que lo iba a cagar, soy vocalista hoy Oh, mira, 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 mira Oh, mire plebes Las gorritas No se nota Es para que vayan a comprarlas, eh Apoyen al chava ¿Esta qué precio es, güey? ¿Esta qué precio es? ¿Qué precio es esta? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio es das? 25 Ahorita te los depósito Así que 25, 25 varos plebes Y su Instagram de él está aquí en la caja de descripción Así que... Ahí para que vayan a checarlo Están perras, eh, guachen JC Este es dorado O sea, quiere decir Jesús y Óscar No más queda aquí El chaval loco es el punto Y pronto se viene una nueva línea de Jesús y Chava Pronto se viene la colaboración... Se viene la colaboración... Se viene la colaboración J-O, ¿ves? No, la colaboración JC, los chavalones Ahora que voy a hacer 5 nomás, ¿ves? ¿5? Edición limitada JC y acá lo ponen los chavalones Ok ¿Qué calor hace, no? No, no No, sí, todavía, hoy no tanto como todavía Ajá Está relax ¿Qué guitarra trajiste hoy? La P3 ¿Tú chaval? La P3 Me hubieras dicho Traje la... La prima de la Legacy, ¿ves? Tú nunca me dices Ya sabes, mi rey Me tienes que mandar un mensaje Ey, papi, ¿qué guitarra llevamos? Yo te digo, huevo, papi Cuando no era famoso Este güey siempre me decía con ansiedad Pero ahora como ya se le subió la fama, güey Te vieron varios, güey ¿Eh? Te vieron varios que te subió la fama, güey ¡Ah! Comenten ahí Puro pedo, plebe, Jarmita Jajaja Uro pedo, que no te pongas rojo Nah Oiga, ese día fuimos a una tocada ¿En dónde fue? No, güey, porque por eso me estaban diciendo todo Que yo se me subió ¿Qué día fuimos a...? ¿A dónde fuimos a tocar ese hoy, güey? A... No sé, dos días No, el sábado pasado No me acuerdo el nombre del niño Pero nos encontramos con un niño ¿Arnold, no? ¿Arnold se llama? Sí, Arnold Arnold, se está viendo el video Saludos, viejo Este, gracias por... En Páramos, ¿no? En Páramos, sí, cierto El niño primero vio a Chava Y lo conoció Cuéntale Chava la historia Cuéntale Chava Y guachen, no es por presumir Pero se siente bien bonito Esos detalles que hace El que reconoce a la gente a uno Me cae de madre Y el Chava sabe qué rollo El chiste es que yo iba... A mí yo con el Rubén Un ratillo ahí La agarro, la agarro La agarro Yo, yo, porque luego Estaba en la mitad Y pues íbamos a su carro Ese güey Iba a traer su sudadero Que le andaba pegando los moscos Y íbamos caminando En una casa en una esquina Y de repente Escuché un morrillo tocando la guitarra Y pues Uno quiere escuchar la guitarra Y luego luego Volpea Porque luego lo miré escuchando solo ¡Ah! ¡Terri! ¿Para Oscar o qué te lo guardo acá? ¡Ja, ja, ja, ja! Dice ¿Ya no trabajan sin Monster estos? ¡Papi! Me escucharían a mí soy adicto ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no pistea Ahora tomo Monster ¿Qué? ¿Antes? Ajá ¿Penejame te interrumpir o qué es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Antes? ¿Cuando escuchaste Que estaba tocando alguien? Ajá, ¿Qué estaba diciendo? Pero vos se pregunta, ¿eh? El chiste es que Escuchar al morrillo tocar guitarra, pues Y yo le grité ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy el perrón Y el morrillo escuchó mi voz Y no me miró Porque estaba oscuro Pero le dice ¡Chavalón! Y ya después Que me dijo eso Pues... ¡Qué chido, pues! Y yo le dije ¡Simón! Y ya que me dice ¡Oh, my God! Y no lo podía creer El morrillo, pues, primero Le decía ¡Oh, my God! Que no conocía, pues Y que me dice ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está tu amigo? Le digo ¡O, dónde está allá! ¡El artista está allá! Le digo Andaba en break Andamos en break, pues Ese fue Estaba acá ocupado Entendiendo a otras personas Y que le digo al morro Pues jálate Le digo Ahorita Si quieres saludarlo Al chavalón Y dice ¡Simón! Más ahorita Voy a arreglar No creerse así el morrillo Saludos a mi mamá No se creería así Después el último Tomamos una hora Y no se animó Hasta que después Tuve que Que yo llevárselo aquí Al morrillo De ver al Oscar Pues a morrillo Porque lo conociera Y si lo conocieron Y todo Echaron una rolita Todo chido Buena onda el morrillo Si La neta se siente chido Que gente te reconozca Pues Si Sabemos que nosotros No somos famosos Pero se siente Bien bonito pues Y no quiero imaginar Lo que siente el chaval Cuando va a Tijuana Y la gente lo reconoce Al wey ahí Y eso es chido la neta Gracias porque Nos han apoyado Y también un saludo Para el vato Que me saludó ahorita En el barbershop hace ratito Dice que estaba con Este Con gusto y sus aliados Un saludo viejón No me acuerdo de tu nombre pero El que toca requinto Creo que si es ¿Ves? Si Me reconoció No te han reconocido Pero se me hace Si La neta se siente bien bonito Cuando la gente te saluda Y te reconoce Por Por lo que hace uno Pues por la música pues Y les digo Que chido que Como el chaval Que va a Tijuana Y siempre que va No es que Hagan de cuenta que ¿Cómo lo puedo decir? Para toda la raza de Tijuana Este vato Siempre que va Siempre lo saluda La gente Y lo conocen Por medio de la música Pues de De la pequeña trayectoria Que tenemos nosotros ¿Me entiendes? Y si es bonito Eso la neta se siente bien chido Porque Pues imagínese Que una persona Lo reconoce a uno Pues eso Eso lo hago bien chido Y les digo Este vato siempre que va Siempre más ha tocado ahí Con los grupos Ha tocado él Con los chavalos Allí en la línea Pues Y Pues chido Y gracias pues por el apoyo Así que Pues nada Esta pequeña historia Que les contamos apenas Pero pues nada Ya vamos tendidos Ya para Hasta Colton Así que Nos vemos más al latito Ya saben Disfruten el video Dejen sus comentarios Dejen amor Vayan y siguen al chavalón A sus cuentas de Instagram Apóyenlo en sus gorras Hace envío A todas partes del mundo Hasta donde Ustedes quieran Hace envío Si quieren firmadita La gorrita Nomás déjenles saber con tiempo Para que el chavalón Las firma y se vaya Todorajadita Y con su firma de él Y nada Síganlo en su Instagram Va a estar aquí abajito El Instagram de la chavalona El TikTok Y todo ese rollo igual Toda la información de acá abajo Y vayan a felicitarla Por su guión Así que Nos vemos un ratito La vaca Calipón Rosaritos Lo mejor Tiene muy buena visión En las armas Quiero saber ¿Por qué se están riendo? ¿Cuál es la gracia? Estábamos hablando De tatuajes ahorita Y le preguntan A ver ¿Qué tatuaje te vas a hacer En representación mía? Pienso que me cadería Viene aquí Una caquita del emoji ¿Ves? Una caquita representada De su canal ¿Ustedes creen? Le pregunté ¿Por qué? Porque está platicando Que se va a hacer Otro tatuaje Y le dije Hazte algo Relevante a tu hermana Y dice que se va a hacer Una caquita de un emoji Un emoji Aquí te dice Un cachavalona Si No manches Chuy Y porque se riza Se te iba a matar a reír Si pues Se venía carcajeando de risa No hombre Le veo Un saludo Un saludo Para Toro Max Para Toro Max Mira el video Se revientan los blogs Dice Chupa Tavionica Contrátenos Viejo cocho Contrátenos Los chavos le vamos a ir a hacer un desmadre A sus cantos Si nos contratas Le vamos a mandar ese video Para que lo vean Es más te vergüenza Tengo una foto con el Para que vean Tiene una foto con el chaval Ok Oh eres fan Somos fan Él es fan mío Ah Lo que es nomás Para que vean Como señora Siéntate bien Me acabas Si preocupes Si la borré ve Porque me bloqueo No A ver con que cosa sale Porque ya ves que Chuy sale con cap Maire Si o no Él sale con alguna Fendejada Alguna Enseñale una de tus ediciones Debo escar ¿Qué has hecho? Dale esas primicias ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Oh mi padres Ay mi padre Oh no Eso es cierto ¿Dónde fue? Lo mire en el Jalo El viejo ¿Qué has hecho? Jajajajajaja ¿En el Jalo lo miraste? Así que ya sabes Contactenlo, echen los llamaditos cuando quieran Es más, les vamos a invitar Una pinche hora ahí free Patrocinada por un mombalo chaval ¿Qué? Tengo unos videitos aquí Unas ediciones, enséñala Tengo unas premisas En mi teléfono Autoriza, él no se guita, dale Él le encanta La rechera Espera, también tengo señal acá Duelo unido Un sábado, él puede tragar ¿Cuál es el sueño? Dígale a la otra He dormido, lo traigo al güey Andy, ¿verdad? ¿Dónde estábamos, güey? Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Las ediciones, ¿qué haces? Una de las ediciones, presentales Una nomás, una ¿Sí, amor? Una No tengo, pero lo tengo perreando también No, esa es ni la muestra Una edición de las de fotos Espera, me da más, mi foto, tengo mi leds Yo lo tengo requinteando al y tira Mira Es pasada de verga, no había mirado esa, ¿verdad? Mira Y tú sin darte cuenta de esa Sí, pero No, macho, la cejita No te la hizo bien ese día, ¿eh? No te la hizo bien ese día Esa vez ¿Te acuerdas cuando grabaste al Checo? También te pasaste bien, chaval ¿Eh? ¿Cuándo grabaste al Checo? Cuando ya, ¿te acuerdas? Ah, sí No, a este chaval no se le pela ni una A este güey Un saludo para mis fans Enseña, pues, una edición Una edición, pues, ya tenía una Una, una, bien flaquito, así Donde le hace las ediciones Que le pone su cara No, hace donde las tengo, ¿eh? Ah, no te quiere quemar Ahí te tiene un lugar especial Dale Espera, me da, te la busco A esta tiene una carpeta especialmente para mí Ya ves, hazle su propia carpeta Ya reclama carpeta como Laura, yo creo Me aguitas No, pues, no saben cuando los traía tocando tuba No saben que era tubero Se desinfló, ¿eh? Y eso, y eso fue en el carajo, ¿ves? Otra, otra, otra Ya, 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 sí, una de palta, a ver Otra, le dije Donde, donde te hace bien delgadito, ¿eh? Flaquitito Una que es donde estás tirado en trajes de baño ¿Te acuerdas? Un flaco, un truco, un salabero y me puso mi lantara Esa, por la mano, algo así Y ahorita no las tengo grabadas Cada cosa que te amenan, ¿no? ¿Qué haces? Es que el sol no deja ver ¿Te falta enseñarla de él, donde él saca la tuba? ¿Qué, Brooks? Hasta la tuviste de... ¿Cómo, esa la tengo hasta cuando me llamaban? La llamaba para... Como va a serla, ¿cómo va a serla? No, no, bege no, 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 es ahí la... want, también voy a quemar al pinche rube Ven, y al salabero, bro Yo traigo dormido también al güey Como sea, mira, ¿no? no me aguanta no me aguanta no me aguanta se me duerme el bicho no se duerme mira no se la perdona a nadie en otro con pero a mi mamá mi papá todo el mundo se le aplica cuando grabaste a tu papá y que no se daba cuenta y cuando se dio cuenta y se mira en el vídeo que se sacó de joda grabó a su jefe plebe y su jefe no se había dado cuenta que rollo pues y ya cuando se dio cuenta así se sacó de joda mi suegro y mi papá todavía riendo ¿quién es ese? hay mirado al señor ese donde te sacó de joda hay mirado a ver un señor ¿es la tu papá? ahí es mi hija que se brinchea en un señor de verdad se me va a chile ya se me va a chile ya ¿qué pasa usted? ¿quién es ese? Le cambió la cara cuando le dijiste que era él No, mami, tío que no Se pasa de lazo con el sogro este, güey Pura parte del show, ya sabes No, sí, parte del show, pero no vayan a pensar que acá Para ser felices en la vida No, de por sí está bien traviesa La chingada de morrillo De toda su vida ha sido traviesa el chullo Y luego, con este monstruo Ya me enteró Ya te alteraste Acá llega el conjunto de la tocada, chabones La segunda vez que tocamos aquí Eso quiere decir que sí Eso quiere decir que la gente tiene valor ¿Qué valor? Sí, ya lo puso Sí, ya lo puso Sí, ya lo puso Sí, señor Sí, ya lo puso Ya he estado trabajando en la noche En uno de dos colores de igualino Vamos a bajar con un chullo Ey, yo, ¿qué tal? La chulata aquí al lado piste La chulata aquí Y después se jalan con los corridos Andan primero escuchando rápida A mí me ha escuchado los chabones Y ya lo puso Te van a dar por ahí, ¿no? Ay, se oye feo Te van a dar por ahí De hecho Yo le dije sí O sea, puede ser parking Te van a dar por ahí Sí, creo que sí ¿Hoy? ¿Ya viste lo que dejó? Empezamos a las 8 Sí, pero ahí está Ya empiezan a las 10 Empezamos a las 9 No me voy a este gorito Vamos a las 7 Este va a llegar 2 horas antes Es que me va a barrer Oiga, si me puedo parquear ahí ¿Eh? ¿Usted es el de la fiesta? Sí Sí ¿Si me puedo parquear en ese parking? Sí, ahí Es el de la música Sí, ahí lo puedes Ahora le dije, ¿qué es? Te hablo Eso Ayú, me está ignorando Me está dejando en vista Yo ando viendo Aquí la gente Ay ¿Qué pasa? Trae un sapo Hijo mío ¿Qué pasa? Lo hizo así Ay Con un pato, no sé Se pasa No sean así Hombre, chavo, bruta Me mejor Eww ¿Qué es? Estás podrido, amor Ya te moriste Y no te has dado cuenta ¿Qué pasó? Me abortó dentro Un tamaño, güey Fuerte de tu, chavo No te pases de verga, chavo Me humillas a la verga Enfrente de los plebes de Akira Son corriendo, son corriendo Ahí están, droga Ahí está mi máscara Ahí está Vamos, ya llega un plebe No demas, un ratito Un outfit del Chuy Bonita camisa Pantaloncitos ¿Es de H&M? No ¿De dónde es tu camisa? Me la mandó este ¿Cómo se llama? A ver, ¿con qué pendejada va a salir? Que ya te estás riendo solo Iba a decir, pero no lo puedo decir en cámara Pinche Chuy Síganlo, el Chuy neta Pura pendejez Trae ese Chuy Su Instagram aquí en la caja de descripción Síganlo, síganlo Y hay las gorras Ey, pasame el video Para ponérselos Para que vean la colección de gorras Sí, aquí va a estar Y a continuación Bueno, pues Buenas tardes Hola, buenas tardes Másenle Hola, buenas tardes Bueno, pues Ya están conectando ellos Está así el party Y ahora Voy a agarrar tarjetas Voy a aprovechar Que casi no hay gente Y las voy a poner en las mesas ¡Ay! ¡Quita! ¿Pándo lo metaste? No Y ahora Ahorita que no hay gente Pongo Ahí las tarjetas Ahorita que no hay gente 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 10 2 3 4 5 6 6 7 7 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 12 13 14 15 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 16 15 15 16 16 Ahorita no tengo sueño, si ya va llegando el puerto, con el negro no paramos, seguiremos en mi estado. Con mi pistola me desvies, con la cocina me traté, y para pasar un barrado, allá no vemos en mi rancho, que me conozco y me respalde como el chico y su muchacho. Tengo dos padres que me estiman, y yo por ellos doy la vida, siempre siento un metal pulmín, y el gordo de Jesús, María de su barra, las borracheras, lo que siguen todavía. Con mi pistola me desvies, con la cocina me desvies, y para pasar un barrado, allá no vemos en mi rancho. Con mi pistola me desvies, con la cocina me desvies, y para pasar un barrado, allá no vemos en mi rancho, y para pasar un barrado, allá no vemos en mi rancho. Te quiero y llamo, te chocan corazón y paletín. Se fue como una foto, ya estaba posando. Se fue el piche de un chamaquito, me hizo el cable, y yo, madre, pero... ¿Qué? Yo creo que ya está ahí. Pero ahorita se hace, ya está. ¿Qué pasó? Yo creo que son los cables. Te quiero y llamo, mis papás, y con mi papá, y con mi papá, y con mi papá, y con mi papá, y con mi papá. Porque al decir verdad, yo ya no puedo andar, un día vaya sordo. Que no late, pesa, tal vez te va a matar, porque te va a hacer todo. Derás irme, por favor, devuélveme este dolor, devuélveme mi vida. Precак por valor, a salvarme, todo momento en tiempo que todos Packidad. La pobreza es muy dura y la paz es correcto Tuve que chingar en la poder de la luz Que son un trato de lo que es Ya se vea el ojo de derecho O me gustan los errores Me identifico por ello Hace tiempo que No está con nosotros Se le extraña y a tu de mal Por lo ya no se le ha ido Cuando todos comenzaban Venía como treinta patinetas Mimando las caravanas Pichan estos doritos y las cortas Para tarosar de volar Debe de Chávez Que no siempre es hermano Su nombre de campanera Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Y el señalero de la puerta de las cuatro Para cualquiera el cabello Súpa, ahorita nosotros vamos a hacer Suena la nota, no la comparen Ahora me llaman como los vaqueros Pero hijo Perry, como el chavo que sueña Bonito viejo Me puse mis botas Me puse mis sombreros Me puse pantalón Camisa de cuadros Como los vaqueros Me puse a mi caballo Sube por la colina Para llegar al rancho Donde vive mi morenita Y yo, 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 yo Te pregunto, mi amor Si me amas Como te amo yo Yo, 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 yo Yo tengo la ranchecita Micaela, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando te voy a caminar Mi corazón se me para Y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Micaela, Micaela Micaela, Micaela A ver si me traes empleo Y no estés Con la bola de mochiquero Si que vete ya A ver si me traes empleo Y no estés Con la bola de mochiquero Micaela, Micaela Y hay que dice esa lucita Es el señor que amaneció ¿Qué le dijo? Para variar tiene visita Es su amigo del coronel Está bien acompañado Por la reina que usa él Y vale más a caer Y aspecto de sospechoso Lacto delicoso Bastante violento Y si se trata de chandear Saca bien su jale Reacción al momento Y lo rodea su tropa al mando Nos trae bien armados Con fuego y fechera También ganada y pico La maldad policía Porque alguien se acerca Y lo rodea su tropa al mando 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video